Y bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande, una linda experiencia, porque bueno, son trabajos que requieren de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, horas de lectura, de investigación, y bueno, tener un marco a donde socializarlo, la verdad que bueno, más allá de ser una linda experiencia, también pretendemos que pueda servir a la comunidad en general como, digamos, un aporte más. Hablamos de que ustedes, a partir de lo que investigan en el Instituto, tratan de socializar todo el trabajo de investigación realizado. ¿Esta es la primera vez que lo hacen? No, no es la primera vez, pero sí es la primera vez que yo participo, y la verdad que sí, como decía Ale, es una experiencia muy linda, que son otras formas de aprendizaje, en donde uno como futuro docente va a tener que estar expuesto al público, más allá de sus alumnos. Entonces, son todos nuevos aprendizajes que tenemos que justamente ir exponiéndonos para poder el día de mañana estar frente a nuestras aulas y estar bien preparados. Sí, no es la primera vez, no sé bien qué número de jornada es, sí es la primera jornada, antes se llamaba congreso, pero honestamente es muy satisfactorio poder participar y poder compartir con la comunidad todo el trabajo que hacemos a lo largo del año, o bueno, en mi caso es un trabajo que hice en este último tiempo de investigación, y compartirlo con la comunidad y con los otros compañeros y que sea valorado de esta manera. ¿Qué temática aborda, digamos, el tema que vos elegiste para la investigación? Bueno, una de mis ponencias era ciencia a través del lenguaje, en donde hablaba de alfabetización científica, qué es lo que es, para qué, cómo, y después propuse el uso de simuladores como una nueva propuesta, herramienta, justamente para la enseñanza de las ciencias naturales, como es en mi caso. O sea, uso de las TICs con un propósito, con un uso realmente adecuado y realmente que los chicos dejen por ahí de utilizar las redes sociales y otros programas que comúnmente usan y se atrevan a jugar y aprender ciencia a partir de simuladores. ¿Y en tu caso en particular? Bueno, en mi caso está orientado a historia y precisamente lo que trato es sobre la inmigración en la colonia de San Carlos durante 1853 a 1880, o sea, tomando ese periodo, si bien, bueno, los primeros inmigrantes llegan en 1858. Pero la idea es poder analizar las prácticas sociales, ver qué cuestiones desde el punto de vista de la alimentación, la vestimenta, determinadas tradiciones, la sociabilidad y demás cambiaron y qué cosas no. Y también si se logra consolidar un prototipo nacional argentino, o sea, el ser argentino dejando de lado lo que tiene que ver con ser suizo o ser italiano y, bueno, las distintas colectividades. ¿De esta jornada participan todos los alumnos del Instituto? Sí, sí, la verdad que es para todos los alumnos y también, bueno, puede participar el público, digamos, como espectador. Bien. ¿Esta jornada se lleva a cabo en dos días? Sí, dos días. Bueno, en el día de hoy donde hay distintas ponencias de las distintas carreras del Instituto y en el día de mañana contamos con la presencia de distintos historiadores e investigadores que provienen de otros lugares, ¿no? Sí, de otras universidades hasta de Buenos Aires. Exacto, sí, como Javier Trimboli, que es un historiador de Canal Encuentro, muy conocido, así que, bueno, tenemos la suerte de contar con él.